Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Con su permiso, Presidente de la Mesa Directiva. El Partido Revolucionario Institucional, desde el primer minuto después del resultado electoral, ha manifestado una postura con profunda madurez y responsabilidad política en coayuvar y ser un factor de gobernabilidad para que podamos transitar con el nuevo gobierno fuera de los colores partidistas. De esta manera, el día de hoy nos hemos sumado a dos iniciativas de gran trascendencia para que precisamente podamos dar un mensaje en donde vamos a seguir nosotros coayuvando para el buen ejercicio del gobierno. Y por el otro, en los temas de austeridad, desde luego que estaremos muy pendientes para que de esta manera, como así ha sido anunciado, podamos hacer un apretón en cuanto al gasto corriente sin descuidar los programas sociales. Ha habido un anuncio muy importante por parte del gobierno federal, que hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados en cuanto al paquete fiscal de la Federación para el ejercicio 2017, el cual la bancada del PRI, del Verde Ecologista, nos hemos manifestado para que esta soberanía gestione y se suma a los esfuerzos que se están haciendo por parte de nuestros legisladores federales de la 63ª legislatura y de esta manera poder seguir nosotros atrayendo mayores recursos. Este anuncio es muy importante que lo sepa la ciudadanía aquí en Quintana Roo, en donde la inversión pública para el 2017 se está proponiendo un incremento del 85% en la cual seremos uno de los tres estados que contará mayor inversión para el 2017. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Raimundo.